Se ven bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video LG recientemente confirmó todas las características del esperado LG Velvet El dispositivo que posiblemente podría ser el gran comeback de esta compañía Y realmente me tiene un tanto preocupado el precio que va a tener este dispositivo Porque han salido muchísimas informaciones interesantes que aún no están confirmadas Pero en esta ocasión si quieren conocer todas las características oficiales de este teléfono El cual va a ser lanzado este próximo 7 de mayo, quédense en este video Bueno gente comencemos hablando sobre el aspecto del diseño Y realmente este dispositivo cuenta con un diseño muy pero muy bonito como les dije en un video anterior Si quieren ver mi reacción al comercial oficial que apareció hace algunos días atrás Y también sobre el diseño aquí arriba les dejo el video para que vayan y lo vean después de este Pero el teléfono como pueden ver va a contar con una triple cámara en disposición vertical Y va a ser como en forma de gotas Y ya debajo de esos asesores vamos a tener el flash LED del dispositivo Y algo que me gusta bastante es el acabado que va a tener este teléfono Aún no han aparecido imágenes de personas con el dispositivo en la mano Pero por lo que se puede ver en las imágenes de promoción Si que se ve muy muy bien el acabado del teléfono Y en el ámbito de la pantalla la compañía ha confirmado que esta va a ser de 6,8 pulgadas Y esta pantalla va a ser una Cinema Full Vision Display Con una relación de aspecto 20.5 con 9 Como pueden ver va a ser una pantalla de casi 7 pulgadas O sea que va a ser bastante grande Ahora bien gente ya hablando sobre el aspecto de los internos Este teléfono va a ser un completo a gama media Porque estamos hablando de un Snapdragon 765 El cual es bastante potente para este tipo de gama Y claro este cuenta con modem 5G Este va a estar acompañado de 8 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno También algo que me llamó bastante la atención Es que este dispositivo obviamente va a contar con carga rápida Y también con carga inalámbrica Lo que confirma que va a contar con materiales premium como el cristal Tanto en la parte trasera como en la parte frontal Hablando ya sobre las cámaras que es un punto que generó bastante intriga El teléfono como les dije va a contar con una triple cámara En primer lugar vamos a tener un sensor principal de 48 megapíxeles Un gran angular de 8 megapíxeles Y por último un sensor bokeh o de profundidad de 5 megapíxeles Ya la cámara frontal es de 16 megapíxeles Ya en cuanto a algunas características extras Este tiene lector de huellas dactilares en pantalla Altavoces estéreo Va a ser compatible con el dual screen de LG Que es algo que llama bastante la atención Y también va a contar con soporte para el Stylus Pen También va a contar con certificación IP68 contra agua y polvo Ahora bien hablando sobre el tema que me preocupa bastante Que es el precio que va a traer este dispositivo El cual vuelvo y repito aún no está confirmado Pero varias filtraciones y fuentes muy confiables Apuntan a que este teléfono rondará Entre los 699 a 800 dólares Este es el precio que tendría el dispositivo Una vez esté disponible en los Estados Unidos Y realmente sí que va a ser bastante caro el dispositivo Como les dije anteriormente El evento oficial de lanzamiento se va a estar desarrollando el próximo 7 de mayo Y este también estaría disponible ya a la venta en Corea del Sur El 15 de ese mismo mes Será cuestión de esperar al evento de lanzamiento Para conocer cuándo este dispositivo va a estar disponible Ya para el mercado global Así que me gustaría como siempre que ustedes dejan aquí debajo de los comentarios Que opinan sobre estas características del LG Velvet Si se lo llegarían a comprar a pesar de que llegue a este precio Sí o no Así que me gustaría leerlos en los comentarios Voy a estar conversando con ustedes allí Así que recuerda tu like, comparte y suscríbete En este gran canal Ya que semanalmente estamos compartiendo Interesantes noticias sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima